Ay, no muchachos, aquí nos van a cerrar Aquí nos van a cerrar No, ahí nos van a cerrar, vámonos, regreso O pasemos, pasemos Dale, esténle puesta, vente aquí, vente Ay, cuida Bueno, amigo, aquí nos van a cerrar Tene cuidado, tene cuidado Y cuida Veníte para acá vos Aquí estamos adentro Mira, es un hombre Está ahí las piedras Está ahí las piedras Oye, oye Aquí, a ver, vente aquí adentro Están a tirar Hace un cutete Un cutete ¿Por qué no será que se convirtió en un cutetillo? ¿Qué es ese? Se tiró Se tiró, oye Bueno Pues, pero, ¿y qué onda? ¿Y tu comida vos? Oye La comida Ah, mira el puerto ¿Por qué traen a mí? Aquí está aturrando ¿Qué hay? ¿Ahí está aturrando? Ah, mi hueco Mancha ¿Qué será, pudo? Espéranse muchachos Porque nos va a agarrar Ya no me como esta guayaba Yo creo que por comer la guayaba Se encabronó porque comimos las guayabas ¿Qué será? Sí Porque no había nada No Coda 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 Mira, vamos Sube, vamos Pregunta si hay alguien ahí Hay alguien aquí Ay, Dios Tengo miedo Ay Uuuh Ah, mi cama ¿Qué va? ¿Puedo hablar aquí, amigo? No No ¿Sabes quién? Ay ¿Quién? ¿Quién? Aquí viene, mi mamá Aquí viene Ay, 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 salú Aquí hay salida Corre, aquí Corre, aquí Corre, corre, corre Dale Corre Corre, rompe, rompe Dale, amigo Dale, amigo, dale, amigo Pasa Corre, corre 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 Pasa Mira, vos Jamme Jamme Jamme, alentada yo Su Carmo Tengo la puerta ¿Vos quién es? ¿Dónde? 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 Jamme, encerrado a mí Ahí, vos Ya Vamos a ver, Pate Pate, Pate Voy a enfocar aquí Espera No hay nada No hay No se miren, ¿no? Pate ¿Qué será, Pum? ¿Eh? 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 Ya antes de comer la guayaba pues que no anda siquiera Ya la verdad ¡Ah! Yo les dije, les dije la comida vos ¿La comida? ¿Dónde? 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 Ya no se me dejaron a macete ya ve que es un hombre yo pensé que era una mujer ese es hombre a mí me huevo pero será que porque comieron algo allá ahí viene, donde quiera anda vos donde quiera anda si nos vamos para allá a la milpa nos aparece la milpa ya no podemos salir pues el camino no lo hallamos cuál es el salidero esa guayaba nos hizo perder el camino yo creo que para acá dónde entramos, por aquí por allá donde mismo llegamos no, este palo de guayaba ya no nos deja ir no, no, corre el mingo ya corre el mingo, ahí viene ahí viene el mingo ¿para dónde vamos? ¿para dónde? ¿para dónde? ahí viene el mingo para el mingo es el mingo apájate, apájate, apájate para que no te mire vamos despacio nos sacanemos quebrad para mí para allá va a mirar para allá va a mirar vamos, mingo agáchate, agáchate que no te mire Cállate, cállate, cállate Cállate Cállate, se está bien Cállate, Mingo Cállate Hay alguien cállate Parate, parate Parate, parate, amigo Vas- ¿Quién será vos? ¿Quién será vos? Es retirada en la etiqueta Parate, parate Cállate, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vamos, vamos, vamos. Vamos a echarnos la salida. Mira, donde mismo venimos otra vez, bueno. Aquí nos va a tener toda la tarde. Mira, 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 mira cómo viene a caminar. Parate ahí, parate ahí, parate. Parate ahí. Venite para acá. Para allá va. Para allá va, para allá va, para allá. Ahí viene, ahí viene. Ahí va, niño. Vení, vení para acá. Niño, vení para acá. Niño, sabate, sabate, sabate. 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 No hay nada. Ten cuidado, ten cuidado. Pase, 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 pase. Ay, amigo. Quédeme. Ay. Anda, mira, anda ahí. Anda ahí, amigo. Migo, jadalo para atrás, jadalo para atrás. Levantate, levantate, vamos, vamos, vamos. Vamos. Alguien conmigo. Alguien. Ya no tiene el chandado, ya no podemos salir bien. ¿Por dónde está? Escondémonos, escondémonos en la casa. Cállate, gállate. ¿Qué? No me cansé, ya no tengo salida. Viene para acá. Vamos, escondémonos. Escondémonos, escondémonos dentro de la casa. Escondémonos dentro de la casa. Venga, ahí viene, ahí viene. Venga, ahí viene, ahí viene. Vamos. Vamos. Aquí hay muchas espinas. Tienes cuidado. Ahí viene, ahí viene. Vamos, carreré. Espérate, espérate. Se calmó, anda. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. ¿Qué fue? ¿Dónde vas a ir? ¿No vamos para ahí? Sí. Espérate, espérate, niño. No te muevas. No sé si es que vive, pues. No será que... porque le... le comimos un... se fue. No te muevas. Se fue. Se fue. Se fue. No te muevasa. Se fue. para escuchar que pasa pero aquí no se ve, caen, caen el machete y el machete calmate, calmate papá cánese, cánese y si no sabe aquí muchachos ya no llevo la jodida ya no llevo la jodida ya no se, no podemos salir ya no llevo la salida ay no muchachos, ahí sí yo hasta ya no se, ya no se tal vez hace juego yo creo que por comer, por comer yo comí en cuayán yo ya no vayo el camino tampoco la salida ya no hay y hasta me entra te idea que aquí está, si ya ya me hago, ahí vaya una vez ya me hago no, vámonos 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 vengo, vengo pánate, pánate, pánate pánate mingo, pánate mingo vénite migo, vénite mingально venga se Oil, venga se Ossick ¡Vamos Minko, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No hay salida! ¡Uy! ¡Me pulgué todo con las espinas! ¡Ahí espinas! ¡Me pulgué todo con las espinas! ¡Cuidado amigo! ¡Cuidado amigo! ¡Ya! Ya salen. ¡Vienes! 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 ¡Aaah!